Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un nuevo paquete, que me llega directamente desde Serbia, es el primer paquete que recibo de allí, me lo envía el youtuber, tiene un canal de ganzuado deportivo Ovieñebrave, espero haberlo pronunciado bien, os muestro su canal, ahí lo tenéis, con el logo, tiene un canal de ganzuado deportivo muy muy interesante, os recomiendo que lo visitéis sin ninguna duda, muchísimas gracias, Ovieñe, sé lo que viene dentro, son unos cilindros y un candado, me envió fotos de todo ello, pero algunos no los he visto en vivo, no los he tenido nunca, y hay uno, además, especialmente, que me hace mucha ilusión, bueno, los candados ya sabéis que me hacen mucha ilusión siempre, pero hay un cilindro con el que me quiero meter y conseguir ganzuarlo, así que nada, vamos a intentar abrir, vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué es lo que tiene dentro, vamos allá, no sé si vendrá algún tipo de información dentro, voy a abrirlo con cuidado, vamos a ir sacando uno a uno, y vamos a ver qué es lo que tiene dentro, aquí vienen varios puntos, fijaros, yo creo que son todos los cilindros, y por otra parte está el candado, vamos a apartar esto aquí y vamos a ver estos cilindros, vamos a sacar de uno en uno, aquí hay uno, vamos a ver, este es... fijaros, Kaba, vamos a ver si coloco la iluminación mejor, aquí lo tenéis, un Kaba, de cuatro hileras, como podéis ver ahí, vamos a dar luz, ahí lo tenéis, son cuatro hileras, dos abajo y dos arriba, creo que se aprecia, se trata del Kaba 4S, es un Kaba que no he probado nunca, no lo he tocado hasta ahora, sería mi primer Kaba de cuatro hileras, he abierto ya un Expert, pero no le he grabado el vídeo, espero poder abrir y grabar este antes, va muy muy bien, me hace mucha ilusión este modelo, porque es un modelo que es muy poco habitual, yo creo que cada vez menos, y no resulta nada fácil conseguirlo, Kaba 4S, ahí lo tenéis, no sé cuántos pernos tiene, pero son cuatro hileras, con lo que ya son muchos pernos, muy pequeñitos, y estoy seguro de que no va a ser nada fácil ganzuarlo, muchísimas gracias compañero, porque ese me hace mucha ilusión, vamos a ver este, fijaros, aquí tenemos otro otro cilindro de mucha calidad, un cilindro espectacular, EVA 3KS, nada más y nada menos, ahí lo tenéis, fijaros, es un cilindro de regata, de sliders, tiene dos filas, creo, vamos a ver, vamos a echar un vistazo en el interior, sé que éste lo ha abierto, lo ha desmontado, y al montarlo tuvo un problema, por lo que está girado, no funciona la llave, no se puede meter la llave y accionarlo, tengo que ganzuarlo 180 grados para poder accionarlo con la llave, vamos a echar un vistazo al interior, ahí veis slider en los dos laterales, yo creo que son dos filas a cada lado o algo así, y tiene también unos elementos, ahí los tenéis en la parte superior, que deberían de estar en la parte inferior, bueno, espero poder ser capaz, me imagino que son dos barras laterales controladas por los slider, ser capaz de ganzuarlo en algún momento, ahora mismo escapa a mí, queda fuera de mi alcance, yo creo, pero creo que trabajando, seré capaz de ganzuarlo, colocarlo en su sitio, y si hay suerte, le haremos un vídeo para que podáis verlo en el canal, tengo también por ahí el 4KS, pero es que no me da tiempo a meterme con todo, aquí tenemos otro, ABS, no me acuerdo del modelo, este lo he tenido antes, yo creo que os ofrecí en vídeo, lleva esos spool trampa en los laterales, tres a cada lado, este modelo, el multipunto, para mí es más sencillo salvar esos spool trampa, que otro que tengo de serreta, que me envió Lock Noob, y que es un verdadero infierno para colocar esos pernos laterales, en cualquier caso, un cilindro muy muy interesante, y que aquí no viene la leva, pero tiene un sistema de bloqueo de leva, también muy interesante desde el punto de vista de cerrajería, muy buen cilindro, este AVA multipunto, algo, algo podremos hacer con él, seguro, vamos a ver, aquí hay, este, ah, sí, este cilindro no lo había visto nunca, me sorprendió muchísimo, fijaros, es un ES, yo creo que he tenido cilindros de esta marca, vamos a ver si enfoca, ahí lo tenéis, creo que había uno que se denominaba MP10, puede ser, este se denomina MG, creo que no viene la llave, estamos hablando de tres hileras de pernos, con lo que es muy interesante, buscaré información acerca de él, no sé si es un clon, fijaros, ahí tenemos tres hileras, una en este lateral, otra en este otro, y otra en la parte superior, pero si es un clon, no me suena este bocallave de nada, no me suena de nada, podría parecerse al ABUS EP10, puede ser, pero... pero yo creo que no, el ABUS EP10 tenía un elemento interactivo en la parte trasera, no lo sé, no lo sé, esto era, como podéis ver, un mando, y lo han quitado, hecho en Italia, ni idea, ni idea, muy interesante, muy muy interesante, los cilindros de tres hileras me encantan, tengo que investigar un poquito más acerca de él, y desde luego haré todo lo posible por ofrecéroslo en mi canal, fantástico, unos cilindros espectaculares, como veis, y este ASA, es una de mis debilidades, muy curioso, fijaros, normalmente los cilindros ovales llevan el logo escrito para colocarse en esta posición, este, sin embargo, estaría pensado para colocarse así, perdón, seis pernos, me comentaba que no sabía el modelo exacto, da igual, en cualquier caso sé que va a ser un gran reto, no sé si tendrá, si será un twin o algo similar, vamos a ver si podemos echar un vistazo al interior, puede ser que tenga algo ahí abajo, y entonces ya es mucho más difícil, vamos a ver, sí, creo que hay algún elemento móvil ahí de abajo, en la parte inferior ahí, pueden ser elementos móviles, vamos a ver, vamos a meter ahí una ganzúa o algo, a trastear un poco, estoy mirando a través de la cámara, sí, yo creo que sí, que esto no es una guarda, y que tiene cierta movilidad, no sé qué modelo es, pero no va a ser nada sencillo, este ASA, aquí lo tenemos, seis pernos, y tiene una barra lateral, me va a costar, me va a costar, sin ninguna duda, bueno, ya lo vais viendo, cilindros espectaculares, nada nada sencillos, tres hileras, cuatro hileras, dos de slider, este EVA 3KS, este con los pernos laterales, y este que va a ser un verdadero infierno, y ahora debería haber aquí, vamos a ver, un candado, aquí está, fijaros, está fabricado en Serbia, me envió una grabación con la pronunciación de la marca, si no me equivoco es Baane, el modelo sería Baane Plus o Plus, Katanak, aquí lo tenemos, es un clon de lúngaro, el Zed Titán, qué titán es, el Zed, no me acuerdo del modelo, Tutius, el Zed Tutius, vamos a ver, fijaros, con la llave completamente nuevo, muy muy bonito, estos perfiles de candado, que intentan ahorrar al máximo material, esa es su razón de ser, pero que estéticamente son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, y a mí me parecen muy muy bonitos, sé que no es difícil de ganzuar, aquí lo tenéis, Baane Plus, pero para mí es espectacular para coleccionar, ahí vemos un pin que sujetará el arco, no tiene muelle, fijaros, ahí está, tiene cierre en uno de los lados, porque, como suele ser habitual, es el propio rotor, ahí lo tenéis, el que al girar la parte trasera, solidaria, con lo que no se puede bypasear, es el propio rotor el que cierra, no hay muelle, ni en el arco, ahí lo tenéis, Baane, ni en el rotor, está ligeramente deteriorada la pegatina, aquí no acierto, sí, Baane Plus, genial, perfecto, fijaros, uno, dos, tres, cuatro y cinco, la codificación bonita, el segundo es más largo, aunque no hay gran diferencia, no hay grandes diferencias en la longitud de los pernos, pero muy muy bonitas, os ofreceré el vídeo de este, espero poder ganzuarlo, él me ha comentado que no es difícil, y ya lo veis, un paquete con un material muy muy bonito, tanto para ganzuar como para coleccionar, muchísimas gracias, Ovieñe Brabe, te lo agradezco de veras, me encanta el paquete, los cilindros y el candado, espero enviarte yo uno pronto, y ya veis lo que lo que se viene en el canal, espero ofreceros pronto los vídeos de ganzuado, al menos de algunos de estos cilindros, y muchas gracias por vuestro tiempo, hasta la próxima, un saludo